¿Qué tal amigos? Nosotros somos K27 Aquí haciendo un poversillo de una canción que tenemos en el repertorio Que lleva por nombre El Centenario ¡Vámonos Alex! ¡Vámonos Alex! Ahora viene el dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen El Centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo es diferente Se acabaron todos sus desprecios Toma por el que traje carro del año Ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gabacho Pero no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y pereza continuará El residuo son el desde arriba Y las cumplan como de lugar Ya la cagué yo ¡Vámonos! ¡Vámonos!